y bueno hermanos tuve que volver a grabar un sexto vídeo a causa de que tengo discípulos y uno de ellos dice que yo mencioné que iba a leer aquí el punto de vista de un judío ortodoxo como ve el judío ortodoxo el intento de daniel hernández de reformar el nuevo testamento para hacerlo aceptable a un judío guardador de la torá pero un verdadero de los israel no los grupos mesiánicos de gentiles y pues voy a voy a hacerlo ahora para ahora sí cerrar el tema leo de la página ser judío puntocom yehuda ripko es un licenciado y parece que ya estaba obteniendo el nombramiento de rabino allá en israel si no es que ya lo obtuvo no estoy citando a yehuda ripko tratando de decir que está de acuerdo conmigo no 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 que nadie me malentienda estoy citando a un judío ortodoxo y como ve él el intento de daniel hernández de hacer aceptable el nuevo testamento a los judíos leo la irrealidad del código real parte 1 la irrealidad es un adjetivo que se define como algo no real falto de realidad algunos de sus sinónimos son falso inventado obra de la imaginación que no tiene realidad que sólo existe en la mente que no se puede creer muy difícil de creer que no tiene apariencia de verdad me voy a brincar aquí una parte lo dice por otro lado la realidad es un adjetivo que se define como algo que existe verdaderamente por oposición a ideal virtud o imaginario perteneciente o relativo al rey o a la realeza ejemplo dios la torá para aquellos que no conocen qué es el código real es un nuevo testamento o versión textual hebraica lo pone entre comillas con una traducción realizada de los supuestos manuscritos hebreos y arameos más antiguos a la luz del otra vez lo ponen comillas pensamiento hebraico del primer siglo de manera más sencilla un nuevo testamento con palabras y conceptos hebreos sigue diciendo el licenciado ripco el código real es un intento por resolver remendar algunos problemas teológicos que se consiguen en prácticamente todas las versiones del nuevo testamento conocidas y por conocer este y otros estudios tienen como propósito permitir que el lector pueda evaluar si el código real es verdadero o es un código irreal a la luz de los textos que se analizarán seguidamente todos sabemos que el nuevo testamento está sostenido lo pone entre comillas sobre más de 5 mil manuscritos antiguos griegos entre paréntesis ningún original y 250 mil diferencias entre ellos bueno aquí el rabino exagera verdad esta es la realidad objetiva dice el código real es un terrible atrevimiento en contra de la realidad objetiva de los 5 mil manuscritos griegos existentes este código real pretende mejorar las mentiras que cualquier traducción del nuevo testamento no se atrevería a decir o sea que yajuda ripco no creen en el nuevo testamento obviamente él solamente él practica el judaísmo es un judío observante de la tora un verdadero judío un verdadero israelita luego dice el código real intenta borrar la idolatría de la que está plagado el cristianismo tratando de demostrar que jesús yeshua o yeshu nunca pretendió ponerse al mismo estatus que jashem mostrando total integridad de este yeshua tanto en sus palabras como en sus obras el código real es un intento por convencer a los incautos que se ha visto a un elefante rosado volar es decir realidad intersubjetiva o lo que es alguien gritando veamos todos al elefante rosado volando veamos dos textos segunda perdón libro de juan capítulo 17 verso 5 ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese en el versículo 5 se presenta un grave problema para todo aquel que pretenda mostrar la mesianidad de yeshua y el problema radica en que él se adjudicó la gloria de jashem o por lo menos eso es lo que muestra muestran todas las versiones tradicionales del nuevo testamento fíjese fíjese hermanos esta esta este párrafo de este verdadero guardador de la tora que no cree en el nuevo testamento no cree en jesús el mesías dice así refiriéndose a jesús si él tenía la gloria de jashem entonces era jashem si no es así entonces nos conseguiremos con textos de labios de profetas como isaías 42 8 al afirmar que yo jashem este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas estoy completamente de acuerdo con el párrafo de yahuda ribco si jesús tenía la gloria de jashem entonces era jashem correcto entonces que jesús o que un hombre sea dios es totalmente inaceptable para un judío ortodoxo o ultra ortodoxo que cree en la tora sabemos que esto se recibe por revelación así como lo dice el mismo nuevo testamento pero daniel hernández quiere quitarle la divinidad a jesús para hacer que gente como yahuda ribco o cualquier judío observante de la tora acepte a jesús sigo leyendo versículo 5 ahora pues padre ahora es en el código real gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese que tenía contigo la versión como se puede leer en cualquier nuevo testamento como definen los pseudo judíos mesiánicos las palabras de yeshúa sin alterar lo que la realidad objetiva entre paréntesis la deidad de yeshúa idea inaceptable a la luz de la tora el nuevo testamento afirma o sea como resuelven este problema los los disque judíos mesiánicos dice el licenciado ribco miremos el código real y ahora padre gloríficame tú al lado tuyo con la gloria que tenías junto a ti antes de la creación de todas las cosas dice fácil añadamos una s a la palabra que compromete a yeshúa y nuestro elefante rosado tendrá alas para volar y lo que es más todos los incautos que compren este libro podrán ver a un elefante rosado volar es decir si añadimos la letra s a la palabra tenía entonces yeshúa no estará otorgándose la gloria de jashem y un gran problema teológico estará resuelto ahora las preguntas que debemos hacernos son qué nombre recibe esto seleccione uno de la siguiente lista a manipular b adulterar c corromper d falsear e todas las anteriores considera usted amigo lector que inventar un libro que pretenda establecer la mesianidad de una persona es un grave pecado acaso no se está pisoteando la torá el único libro que establece quién y bajo qué conceptos califica para ser el mesías bueno aquí tenemos el punto de vista de un verdadero rabino y la reacción de él ante las estafas de daniel hernández en concreto hermanos el código real como lo presenta su autor pretende hacer un un libro ecuménico entre el judaísmo ortodoxo y ultra ortodoxo con el evangelio que creen los cristianos específicamente lo que ellos llaman los cristianos los mesiánicos quieren creen que restando la divinidad a jesús los de la ley van a aceptar pero este trabajo no lo va a hacer daniel hernández usted o yo este trabajo solamente según las escrituras lo va a llevar a cabo un profeta bueno ese tema algún día también lo voy a lo voy a tocar leo en el código real para que vea como como conceptúa daniel hernández su propio libro dice las palabras de su majestad yeshua ben yosef de la casa real de david tienen ahora colocadas en su entorno hebraico original que es el aporte que ofrece esta versión la posibilidad de superar este segundo escollo y propiciar que al fin judíos y no judíos unidos en él podamos concluir la misión de la redención final que ha sido confiada a nuestra generación bueno daniel hernández es un ladrón y robador que pretende se arroga un lugar que no le viene de dios él no va a restaurar estas cosas y tampoco los líderes de los innumerables grupos mesiánicos hermanos que han confundido tanto a los pastores ingenuos a las personas incautas que pretenden ser parte de una restauración y no saben lo que están hablando no conocen en realidad ellos el misterio del mesías el misterio de cristo y ahora manejan una filosofía unas frases torpes frases disque restauradoras doctrinas restauradas nuestro mesías nuestro justo rabí nuestro santo maestro nuestro justo mesías y la más blasfema yeshua ben yosef o sea jesús hijo de jose o también el rabí yeshua ben yosef esa frase no aparece en el nuevo testamento de aquí se deriva hermanos la gran cantidad de opiniones y revolturas porque no es fácil describir al mesianismo ahorita hay una locura total yo me yo me he topado con cada loco hermanos es increíble por eso digo que escribir sobre esto va a ser una tarea ardua leemos frases como como esta dos mil años de tradición cristiana han conseguido desjudaizar casi por completo la figura de jesús pero lo cierto es que sus enseñanzas bien podrían tener cabida en la mishnah y jesús rabí yeshua ben yosef bien podría ser considerado un tanahita de renombre en el judaísmo bueno es que un jesús que se comparó con dios es totalmente inaceptable en el judaísmo como lo acabamos de leer considerando el punto de vista del rabino ripco entonces hermanos entendamos que el código real es un libro aparte de ser totalmente falso no tener ninguna base es un libro que tiene una doctrina que pretende unificar judaísmo y cristianismo pero con trampas con chapuzas esta esta restauración la va a llevar a cabo el profeta el día según las escrituras ahora entre las muchas corrientes mesiánicas hay bueno y hay malo hay mentiras hay exageraciones hay verdades hay medias verdades hay revolturas hermano hay ensaladas bueno hay de todo un pastor me preguntaba hermano usted es antitorá a ver le dije definame que quiere decir con eso si que si usted es anomia si ya empezó con la con la perorata habitual de estos grupos y varios me han preguntado que si estoy en contra de la torá de la ley de cómo voy a estar en contra yo hermanos de la de la torá de la que Dios le dio a a sus siervos a Moisés y a los profetas nunca lo que estoy en contra es de la revoltura que se hace del antiguo pacto y del nuevo pacto las exageraciones las filosofías extra bíblicas que rayan en a veces en blasfemias y que la gente que las emplea no se dan cuenta de lo que están hablando podría mencionar muchas aquí pero no quiero abrir un tema nuevo pienso que vamos a a cerrar aquí este tema en audio y vamos a escribir algún manual que se titule una respuesta al mesianismo ahora desde mi punto de vista para que todos lo sepan cuando yo tenía 15 años gracias a Dios agradezco mucho al Señor y haber conocido a nuestro hermano Efraín Valverde Siño una persona un siervo de Dios muy distinguido entre nosotros tuvimos el privilegio de crecer a su sombra muchos pastores y en aquellos años yo tenía amistad todavía tengo amistad aquí con nuestro hermano Eleazar Galván un hombre que siempre amaba Israel y que habla hebreo él desde hace muchos años consiguió el Ulpan que el gobierno de Israel editó en diferentes idiomas para que los judíos de la diáspora aprendieran el idioma hebreo y pudieran volver pudieran encontrarse con su idioma y en esos días no recuerdo cómo pero alguien conoció al rabino de la ciudad de Tijuana del centro social israelita y me tocó ir a mí con el pastor agustín partida para concertar una cita con el hermano Efraín y ahí lo conocimos y me acuerdo bien que nos explicó la llevarejeja y se me grabaron algunas frases era joven y se me grababa todo ahí me di cuenta que el rabino hablaba cinco idiomas y me di cuenta que no es cierto lo que dicen los mesiánicos ahora que tiene que hacer en hebreo no el rabino hablaba por ejemplo yidish que es una mezcla entre el alemán y el y el hebreo y hermanos estas filosofías de que el lenguaje santo de hecho cuando se estableció el el estado de israel hubo un gran debate si era el yidish o era el hebreo el que debía ser la lengua nacional pero no hay tal cosa como que el griego es un lenguaje pagano casi satánico las pronunciaciones bla 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 una la locura que ahora traen los los grupos mesiánicos no obedece a la realidad de lo que es la vida nacional el punto de vista judío por eso yo les digo hermanos que investiguen no se dejen engañar por los grupos por los dichos que tanto se manejan y de ahí derivan tantas locuras tantas cosas que ahora que ahora hay hermanos y total que como no quiero entrar en el tema solamente estoy haciendo un relato para llenar la media hora del video y para que comprendan mi punto de vista nosotros amamos israel conocemos las las fiestas judías pero no creemos en la revoltura mucho menos en las blasfemias en las en los deslices que ahora que ahora se están manejando y en tantas medias verdades y mentiras o sea hay una confusión terrible y repito ya grabaré el tema aquí estoy recordando solamente que el pastor Agustín Partida no le creía a mi hermano Eleazar que hablaba hebreo él tenía ya años estudiando y él nos acompañó y yo me animé y le dije al rabino David Weissman que ahora está en creo que está en Israel le dije mire mi amigo habla hebreo de veras y empezaron a hablar el pastor Agustín se quedó con la boca abierta serio y luego hizo una confesión le dijo hermano Eleazar yo no le creía yo pensaba que usted nada más era un fantoche porque el rabino le dijo oiga no habla poquito habla mucho y habla bien pero yo nunca miré que el hermano Eleazar hiciera van a la cruz de Cristo condenar a los helenistas paganos toda la toda la la revoltura el remolino que traen ahora los los grupos mesiánicos y hay tantas filosofías hermanos o sea ahorita los pastores no se dan cuenta lo que es una filosofía extra bíblica y lo que es la palabra de Dios por ejemplo ese cuento de que que he oído bastante y que ese tema si lo voy a subir en audio y me va a ayudar el pastor de maneadero hermano Chito Lorenzo López de que cuando la Biblia dice que se abstengan de ahogado de ídolos de fornicación y de sangre porque Moisés tiene en las sinagogas quien le predique que eso significa acéptenlos así de todos van a ir a la sinagoga a aprender Torah eso es una mentira hermanos eso es una cosa ridícula que lo podemos demostrar con textos estos pastores leen algo leen algo nuevo se lo comen todo la Biblia dice mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas para muestra basta un botón hermanos desde mucho antes que se diera la asamblea de Jerusalén ya los príncipes de las sinagogas en Israel desde el tiempo en que Jesús sanó aquel ciego de nacimiento y que los papás no querían involucrarse pregúntenle a él edad tiene y el evangelista nos explica por qué no querían involucrarse porque ya los príncipes de las sinagogas habían decretado que cualquiera que confesase que Jesús era el Cristo fuese echado de las sinagogas ah pero ahora los los mesiánicos mentirosos filósofos nos dicen que aquel pasaje significa no es que los gentiles que creyeron en Cristo recibieron el Espíritu Santo sin conocer Torah se iban a ir a meter a las sinagogas para aprender Torah hermano ninguno que conociera a Cristo y le confesase como el Mesías o el Hijo de Dios podía entrar a una sinagoga a aprender Torah las veces que Pablo entró y habló de la revelación del Cristo el Hijo de Dios los echaron a maldiciones para afuera bueno pero bueno el tema lo tocaremos ya con calma lo que trato de decirle no estamos en contra nosotros de conocer la cultura judía las fiestas conocerlas pero no hacer la revoltura para terminar diciendo que somos hijos de la sierva y a la vez somos hijos de la libre o usted es hijo de la sierva o es hijo de la libre no puede ser hijo de las dos y dijo Pablo estas mujeres son los dos pactos bueno ya estoy entrando en el tema en otra ocasión tocaremos el tema basta decir aquí hermanos que no se trata de hablar en contra de la torá no se trata de aborrecer la cultura judía de lo que se trata es de no hacer van a la cruz de cristo de no distorsionar el evangelio de no cambiarnos a el jesús que nos dice daniel hernández y de no aceptar tanta revoltura y tanta filosofía de hombres que ahora ha venido como una como un remolino como una una estampida y ha confundido a tanta gente muy bien hermanos cerramos el tema aquí muy pronto primero Dios tendremos este manual titulado una respuesta al mesianismo amén que no no Gracias por ver el video.